En documentos es, y además la actitud que hay que reconocer a los españoles, que es otro valor de conservar, de crear archivos, de no botar la documentación, sino conservarla lo más que se pueda, es una de las condiciones que ha permitido que nosotros tengamos la posibilidad de hacer estudios históricos de esta época. Bueno, primeras disposiciones sobre el archivo del Cabildo de la Ciudad de Santo Domingo. Posiblemente, una de las primeras disposiciones relativas al archivo del Cabildo de la Ciudad de Santo Domingo es la Real Cédula dada en Zaragoza el 7 de junio de 1518, dirigida al Virrey y Gobernador de la Isla Española, don Diego Colón, y a los jueces de apelación, y a los oficiales presidentes en la isla. El Cabildo de la Ciudad de Santo Domingo y otras personas se quejaron de que muchas de las provisiones mediante las cuales fueron concedidas gracias y mercedes en beneficio de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de Santo Domingo habían quedado en poder de los gobernadores y que no se tenía razón de las mismas, ni se sabía dónde buscarlas. De manera que cuando tenían necesidad de alguna, no sabían dónde hallarla y recibían mucho agravio y daño. En vista de esa queja se ordenó que se entregaran y pusieran, esa es la primera disposición sobre el archivo, en el arca de las tres llaves de la ciudad, todas las provisiones reales que se habían dictado y estuvieran en poder del Gobernador u otras personas, así como las que se dictasen posteriormente y que tuvieran por qué los asuntos relativos a la isla y a sus vecinos y habitantes. Este escamoteo de la documentación está también en los orígenes de la pérdida de la información, porque el gobernador que escamoteaba una cédula o una disposición real, lo menos que hacía era destruirla, pasaba un tiempo. Luego, en lugar de tener el archivo de la real audiencia, esa disposición o el cabildo, en su archivo desaparecía. Por ahí comenzamos a más o menos halar el hilo del asunto de la desaparición de la documentación de la época colonial en Santo Domingo, por esas triquiñuelas de las autoridades. Posteriormente, una real cédula dada en Valladolid del 24 de julio de 1530 reglamentó el mismo asunto, ordenando recoger todas las cédulas y provisiones y las demás escrituras y papeles relativos a las ciudades para ponerlas en un archivo o arca de tres llaves, le llevaban en ello a esos archivos, de tres llaves porque las tres llaves las tenían personas diferentes. Y para abrirla tenían que concurrir las tres personas porque si no, no se podía manejar el archivo. Gracias a las gestiones realizadas por los procuradores de la isla española, Gonzalo Fernández de Oviedo y Alonso de Peña en el año de 1546, se ordenó la formación de un inventario de las reales cédulas que se habían dictado para información de los pobladores y su depósito en una caja de tres llaves. En Valladolid, el día 1 de septiembre de 1548, el príncipe Felipe expidió una real cédula mediante la cual dispuso que en la casa del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo hubiera una tabla pública con un inventario de todas las cédulas y provisiones dictadas por los reyes a favor de los vecinos y pobladores de dicha ciudad y de los privilegios y exenciones de que podían y debían gozar para que todos estuvieran enterados. Al mismo tiempo, el rey dispuso que las cédulas, cartas, privilegios, reales y el libro donde estuvieran todas asentadas se pusieran en una caja de tres llaves para que la documentación no se pudiera sacar de la caja por una sola persona que debía permanecer en la casa del ayuntamiento. Las llaves debían ser entregadas respectivamente. Una al alcalde ordinario a quien debía hacerse la entrega con la vara propia de su cargo con los instrumentos de la ostentación del hecho del batón de que él era el alcalde ordinario. Otra a un regidor nombrado con ese encargo durante el año que serviría esas funciones y la tercera al escribano del cabildo. Eso de escribano del cabildo también brevemente podría explicarse en un sentido de que en todos los cabildos había un notario, un cabildo, no solamente un secretario, sino el secretario era realmente el notario o escribano del cabildo que levantaba actas de todas las reuniones, de todos los asuntos, etcétera, etcétera. Acusaciones de Fernández de Oviedo contra Diego Caballero a propósito del archivo del cabildo. El mismo González Fernández de Oviedo que fue el que obtuvo aquella cédula en 1546, siempre celoso de la conservación de la documentación, por eso después el cronista de India, porque tenía esos intereses, y defensor del buen empleo de los papeles para atajar abusos y comisión de fraudes, aunque no quiero ensombrecer la figura de Gonzalo Fernández de Oviedo, pero tiene sus pequeñas sombras de fraudes cuando fue alcaide de la fortaleza de Santo Domingo. No estaba de breve, pero desde entonces, desde entonces se comienza una práctica que todavía en el ejército se practica, y es de que hay el listado más miembros de los que realmente tienen para cobrar por ellos. Y eso hizo Gonzalo Fernández de Oviedo. En un párrafo de su extensa carga, una carta que tiene 54 capítulos del 12 de abril de 1554, denuncia el cromita de India que una de las causas principales que traen de, dice, tempestando, o sea, peleando el cabildo del regimiento desarmuleado, era que Diego Caballero no quería que se firmara lo que se hacía. Dice, no, Diego Caballero era incluso Gonzalo Fernández de Oviedo lo acusa de haber estado cuatro años siendo reidor sin tener título en esa carta. Diego Caballero no quería que se firmara lo que se hacía y se escribía en las actas los días en que se reunían los miembros del cabildo, lo que implicaba que no se les podía tomar cuenta porque todos ellos del cabildo eran básicas de Diego Caballero y hacían lo que Diego Caballero quería y no dejaba constancia de la decisión. dice, lo que implicaba que no se les podía tomar cuenta tanto si actuaban bien como si por el contrario cometían algún acto criticable. Gonzalo Fernández de Oviedo señala que había sostenido un pleito para obligar a los del cabildo a firmar las actas antes de salir de la sesión e hiciesen sendas múbricas de sus firmas. Diego Caballero reaccionó a esta propuesta ya que consideró que de esa forma se le atarían las manos y no podría usar de sus cito a Gonzalo Fernández de Oviedo de sus cautelas ni de los negocios del cabildo. Su oposición dio lugar a que no obstante Oviedo tener seis votos a favor no pudo imponer la solución que consideraba procedente. En lugar de la firma de la salta por todos los regidores y alcaldes ordinarios presentes en la sesión Diego Caballero impuso una ordenanza que disponía ser suficiente que fueran firmadas por un alcalde de los ordinarios que estuvieran presentes y un regidor designado durante ese mes es decir por todos pan y alvados de todos modos decía Fernández de Oviedo esto no es bastante porque unas veces se hace y otras no y si todos los que se hallacen las rubricasen podría decir ninguno podría decir después que no estaba presente la carta sigue no me da pues yo me voy voy a economizar un poco yo por lo menos ustedes estén enterados de los bretes del cabildo de las actas del cabildo del archivo del cabildo y de como había gente con tanto poder como Dios caballero que se hacía lo que él quería y que era denunciado por este Gonzalo Fernández de Oviedo pero esa denuncia de Gonzalo Fernández de Oviedo se hace después que Diego Caballero estaba muerto porque era tanto el poder que tenía este señor que era capaz de mandar a matar a Gonzalo Fernández de Oviedo mientras no hubiéramos tenido historia de la cinta archivo de la Real Audiencia de Santo Domingo en cuanto al archivo de la Real Audiencia de Santo Domingo la ordenanza dictada por el rey en Monzón el 4 de junio de 1528 dispusieron que en la casa de la audiencia hubiera una habitación o cámara y en ella un armario en el cual se debían poner todos los procesos terminados por cualquiera de los jueces de la corte una vez fueran decididos y dadas las cartas ejecutorias de la terminación ordenados por el año correspondiente de manera que en caso de tener necesidad de utilizarlos para algún otro caso se hallaran en ese sitio y el escribano que lo pusiera debía al mismo tiempo poner una tira de pergamino en el proceso que indique entre comillas entre qué persona se trabó aquel pleito y sobre qué es y ante qué juez vendió y en qué tiempo ningún escribano podía tener un proceso en su casa ni en otra parte que se acostumbrara lo que está prohibiéndose es que el escribano se lo lleve para su casa el proceso podía tener el proceso en su casa ni en otra parte más de cinco días después que fuere sacada la carta ejecutoria el escribano que violare esa disposición sería pasible de una pena de dos mil maravedí por cada vez que lo hiciera asimismo se contemplaba que en otra parte de la habitación o cámara se hiciera otro armario en el cual se pondría cito los privilegios y pragmáticas y todas las otras escrituras concernientes al Estado y preeminencias y derechos de dicha cámara corte y chancillería todo esto debería estar bajo llave y la guarda del chanciller y los procesos se encuadernarían con pergamino para que estuvieran mejor protegidos todo el mundo todo el mundo sabe aquí lo que es un pergamino que es una una cosa de puerco no nato generalmente que se que se pone en condiciones de poder escribir sobre él el pergamino sustituyó fue el antecedente del papel y fue el que sustituyó al papiro bueno invasión de Drake vamos a terminar tres páginas tres líneas como podemos apreciar se trata de una disposición muy importante para el conocimiento del régimen del archivo de la real audiencia de las normas archivísticas que se debieron observar para la conservación de los documentos y de las reglas de ordenación clasificación y manejo de los expedientes invasión de Drake en 1586 y la supuesta destrucción de documentos es un lugar común afirmar de forma categórica y sin reparar en la generalización que se comete que en 1586 Santo Domingo perdió todos sus archivos a consecuencia de la ocupación saqueo e incendio de una parte de la ciudad por el consario inglés Sir Francis Drake así un renombrado historiador que publica precisamente documentación relativa a la invasión de Drake en 1586 y voy a decir quien es porque está muerto no me pidió a los días de porís se hace eco y reproduce en la introducción al volumen que contiene la referida documentación lo siguiente si los archivos de Santo Domingo que hoy tendrían importancia semejante al de Indias de Sevilla fueron convertidos en cenizas y en apoyo de su afirmación invoca lo referido 64 años más tarde en 1650 por el canónimo Luis Jerónimo de Alcorcer en su relación sumaria del estado presente de la isla española que sin ser testigo de aquellos acontecimientos informa lo siguiente cito saqueó esta ciudad el inglés el año de 1586 y desde entonces quedó arruinada y pobre y se ha ido disminuyendo muy a prisa perdió también todos sus papeles y memorias y escrituras porque el inglés hizo trincheras de ellas y las quemó a la partida Alcorcer no solo es inexacto en lo de la pérdida de todos los papeles y memorias y escrituras sino que además guerra al atribuirle al saqueo de Drake la ruina y pobreza de la ciudad pues sabemos que ya desde mediados del siglo dieciséis por diversas causas la isla había entrado en un proceso de crisis acentuado por las devastaciones de principios del siglo diecisiete y del cual no se recuperaría sino en parte casi dos siglos después a mediados del siglo dieciocho como no se cuenta con otro testimonio se tiene que recurrir a los versos de Juan de Castellano que en su elegía de varones ilustres de indias alude de esta forma al episodio de Drake dice Juan de Castellano en su elegía hasta los libros consumieron llamas procesos importantes y escrituras y hasta la madera de las camas tomando por sí las coberturas reservose la calle de las damas no por entero de estas desminuturas porque por no traerla de la breña las puertas se rajaron para leña los testimonios abundantes especifican y particularizan los daños al enfatizar la gravedad y magnitud de la situación por la que atravesaron los habitantes de la ciudad en los 31 días que padecieron los vandálicos de males y atropellos de los herejes luteranos ingleses capitaneados por Drake yo tengo sobre eso eso hecho muchas informaciones que voy a un poco a obviar para este parrafito lo voy a uno de los oficiales reales el contador Rodrigo Fernández de Rivera en carta al rey de fecha 30 de junio de 1586 al tiempo que informa que los ingleses entraron y saquearon la ciudad y quemaron muchas casas y casi la mitad de la ciudad y al monasterio de San Francisco lo cual no es cierto porque el monasterio de San Francisco todavía la ruina está ahí y dos de sus monjas y parte de la fortaleza precisa que también se llevaron lo que había en la caja real que según dice el tesorero serían 16 mil ducados y lo más en cuartos cuartos es una moneda de cobre que se hacía en Santo Domingo que le llaman mala moneda por ser de un material no verdad que no es noble como la plata o el oro sino mal hecha porque más mal troquelada cortada eso es lo que se llama cuarto desde ahí viene utilizándose en Santo Domingo la palabra cuarto como sinónimo de dinero no tengo cuarto tú tienes cuarto es de ahí de donde viene sobre la veracidad de esta sustracción el contador declaró que hacía dos meses que desempeñaba el cargo ahí hay también se aprovechan del hecho de Drake para robarse el dinero de la caja real porque eso es lo que hay ahí en esa en esa robadera en esa acusadera a los ingleses de que se habían robado el mundo más ajustada a la verdad histórica es la apreciación y conclusión a que se llega en relación con la documentación afectada en cierto modo por el vandalismo de la hueste de Drake al sostenerse que pudo haber sido sobre todo la del archivo especiástico de la catedral de Santo Domingo porque ahí estableció Drake su cuartel general la que sufriera algún menoscabo por lo menos además eran luteranos no eran católicos podrían tener interés de hacerle daño a la iglesia católica por lo menos en la documentación examinada no hemos encontrado mención de destrucción masiva de documentos como ha podido verificarse por todo lo expuesto y que yo no se lo expuesto a usted de aquí documentos del archivo especiático para empatar lo de Drake con lo del archivo especiático si es cierto que el archivo especiático fue saqueado por Drake en el mismo sentido se ha sostenido que no puede admitirse pura y simplemente que la desaparición de muchos de los documentos de este archivo se debiera únicamente al supuesto incendio por la hueste de Francis Drake en 1586 cito cuando ni siquiera sabía cuantos documentos se custodiaban ni de que modo ni de que modo antes de esa fecha en relación con los libros parroquiales de bautismo y matrimonios se señala que antes de 1590 se llevaban cito en su forma primitiva y sin encuadernar lo que de seguro contribuyó de manera significativa a la desaparición de muchas de las actas pertenecientes a los libros relativos a dichos sacramentos de la parroquia de la catedral que sin embargo se conservan a partir de ese año en cada caso el 14 de diciembre de 1790 fray Fernando portillo y torre dispuso mediante decreto de esa fecha la creación del archivo parroquial de la catedral metropolitana en 1790 lo cual parece explicar que la serie de libros de bautismo y matrimonio que consta de 52 y 14 libros respectivamente se inician en 1590 la serie de libros de destrucción que se conserva consta de 18 libros y se inicia al contrario más tardíamente en 1666 además todos estos datos los pueden son extraídos de un trabajo del académico el compañero académico de números José Luis Saez que ha hecho el inventario del archivo eclesiástico y es el mismo encargado del archivo además de los 54 libros de bautismo esto también proviene de esa fuente que cubre en el periodo 1590 1892 existe un libro de bautismo de esclavos cuyas altas cubren el periodo 1635 1670 en relación con la existencia de este último libro se ha señalado que ni el primer concilio provincial de santo domingo 1622 1623 ni ninguno de los cuatro sínodos celebrados en santo domingo en el siglo 17 establecía que se registraran los bautismos de esclavos en un libro aparte los bautismos de esclavos se siguieron asentando en el libro dos de bautismo a partir del año 1670 y en los siguientes libros durante todo el tiempo que duró la esclavitud en la colonia de santo domingo en este caso lo único que diferencia una partida de bautismo de un blanco un negro o mulato libre y un esclavo es cito aquí que se mantendrá la norma de anotar en el margen izquierdo de cada partida la indicación de si el bautizado es esclavo o liberto y en el primer caso se especificará en el texto de la partida quien o quienes son sus dueños en Cuba y en México se llevaban libros separados en Puerto Rico también en en una cita que yo tengo aquí de el padre Saez precisamente el padre Saez sostiene que en santo domingo no hay ninguna disposición en los sínodos que ordenara eso pero en Cuba sí en Cuba se hace una se pide información y entonces se señala creo que la la nota 64 es de trabajo por ahí 64 creo que pero el asunto es que tanto en México como en Cuba y Puerto Rico son los sínodos los que disponen que se lleven los libros separados libros de blanco libros de clavos y libros de libertos y blancos y pardos bueno de modo que esa es la situación y esas son las causas por las cuales el archivo eclesiástico esté en las condiciones en que está hasta el día de hoy que es cuando más más atención se le ha puesto aunque siempre ha habido un archivero encargado del archivo de la catedral entre ellos dos parientes míos el padre Montaz y otro pariente que también eran encargado del archivo de la catedral y ahora el padre Sáez bueno proposición de trasladar la ciudad de Santo Domingo al centro de la isla por razones climáticas y para la conservación de los documentos la 9-11 en el último año del siglo 17 Fernando José de Aro en Monterroso en un memorial de albitios para poblar sin costo alguno de la real hacienda la isla de Santo Domingo proponía entre otros medios para lograr los fines de su proyecto que la ciudad capital se estableciese en medio de la isla y que se trasladase la real audiencia al lugar del establecimiento de la nueva capital consideraba como un serio problema el calor y la humedad imperantes en la ciudad de Santo Domingo y el daño que recibía la documentación por efecto del rigor extremo de estos factores climáticos en su opinión era un error que la audiencia se encontrara en un lugar en el cual por el calor no podía estudiarse y los libros y papeles no pudieran conservarse por la humedad y el calor que los destruían así mismo consideraba que eran las causas de enfermedades entre la población que concurría a los diferentes lugares de la ciudad en fin concluía el memorialista que no haya memoria de los hechos seguridad en los contratos fijeza en las letras ni en la ciudad socorro y que la población se dificulte y más con el crecimiento de ella se aventure se hará impiedad sin dudas además del calor no 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 no